BASTIOTE Buda BASTIOTE BASTIOTE RETE BASTIOTE Ta'as boke ranca, ta'as boke ranca sua Bo tiempo bota perda la basanca Negue mi ti bastiote Negue mi ti bastiote De día saca copo ne bucole Negue mi ti bastiote Negue mi ti bastiote De día saca copo ne bucole Negue mi ti bastiote 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 No, 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 no. No, 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 no.